En los bailes he mirado a una chamaca Ella baila que parece mecedora Y me gusta como se menea toda Ya se enrueda y le gritan doradora En los bailes he mirado a una chamaca Ella baila que parece mecedora Yo quisiera que fuera mi cantadora Más me gusta como baila y bailadora Como baila y como se menea Dora Como baila y como se menea Dora Como baila y como se menea Dora En los bailes he mirado a una chamaca Ella baila que parece mecedora Y me gusta como se menea toda Ya se enrueda y le gritan doradora En los bailes he mirado a una chamaca Ella baila que parece mecedora Yo quisiera que fuera mi cantadora Más me gusta como baila y bailadora Como baila y como se menea Dora Como baila y como se menea Dora Como baila y que parece mecedora Y una vez más Rojo vivo En los bailes he mirado a una chamaca Ella baila que parece mecedora Yo quisiera que fuera mi cantadora Más me gusta como baila y bailadora Claro Claro Tonto Más me gusta como baila y baila y baila y baila un lugar Luuuu proposed ¡Gracias!